para el peque nos han regalado un fular de la marca boba bueno lo pedimos nosotros porque estábamos súper contentos de la mochila de la boba x y para el peque vamos con el fular hasta que poder con mochila porque cuando acaban de nacer no pueden ir con la mochila todavía por el peso así que bueno si vamos con el fular mucho más cómodos este fular lo estrenamos cuando fuimos a hacer la excursión al corte de la mola que publicaremos el vídeo de aquí poco en el canal si no os lo queréis perder os podéis suscribir al canal aquí abajo y darle a la campanita para que os notifique en esta excursión hemos estrenado el fular así en haciendo excursiones lo habíamos estrenado ya en barcelona pero no para ir a hacer un recorrido así por la montaña y tal y la verdad es que es súper bien súper cómodo el peque va dormido no se entera va súper tranquilito tengo las manos libres para poder estar con la peque así que súper bien y os lo recomendamos es el boba que es un fular elástico lo puedes ya llevar montado de casa digamos ya te lo haces el nudo y todo en casa que es lo que yo he hecho antes de salir me lo he puesto y ya le he hecho el nudo y cuando hemos bajado aquí del coche ya he metido al peque y lo puedes ir sacando y metiendo sin tener que volver a anudar y todo sabe súper práctico si vais a tener un bebé os lo recomendamos 100% el fular este porque nosotros no lo habíamos probado nunca porque con la peque la mochila no la ya no utilizamos mucho porque la que teníamos antes primero no era muy cómoda segundo como ella nació en verano nos asamos de calor con el peque vimos vídeos de este fular y dijimos venga vamos a animar a probarlo porque con la peque tenemos que seguir haciendo excursiones y saliendo a hacer cositas y no nos vamos a quedar en casa porque no podamos llegar al pequeño y así que pedimos a unos amigos que nos lo regalarán y súper bien estamos muy contentos de momento la experiencia con con el fular este de boba de 10 si os interesa el fular os dejaremos el link en la descripción para que podáis comprarlo